El Pirata Fest, el festival de los piratas que organizan los Shabacanos Campechanos. Se trata del concurso de disfraces con gran celebración para niños y público en general en el Parque Principal. Verso sin esfuerzo y venga. Los piratas regresaron a Campeche por lo que el Parque Principal lució lleno de estos hombres y mujeres que alguna vez llegaron a estas tierras a saquear el pueblo campechano. Barba Negra, Francis Drake, John Hankins fueron de los nombres escuchados dentro de esto que fue el arranque del Pirata Fest. Yo soy esa luna simple pirata que me queda en una cueva. Lamentablemente nadie ha tenido pruebas, pero aquí estoy porque me viene a quedar con los tesoros de Campeche. Todo se trató de un concurso dentro de este festival pirata que se organizó por segunda ocasión en Campeche. ¿Y tu nombre de pirata? Anne Bonning. Oye, platícame, ¿cómo es que te emocionaste para venir a participar en este concurso? Pues, más que nada tengo amor a mi tierra. Y he escuchado desde chica todas las leyendas que me han contado. Y cuando supe de esta oportunidad, pues no dudé. ¿Y qué pirata eres? Barba Negra. ¿Y qué tan importante es seguir esta historia de los piratas? Y fíjate que es muy interesante porque mucha gente cree que los alabamos y eran malos, pero el por qué es fascinante, el por qué venían, qué se llevaban. Entonces, cuando te empiezas a adentrar en toda esa historia que hay, te empieza a gustar todo, cómo vivían, cómo se mantenían. Entonces, llega a ser algo complejo y que al final te llega a fascinar. El evento fue de gran atracción para ciudadanos y visitantes que pudieron disfrutar de música, baile y desfile de piratas que quisieron ganarse al jurado repartiendo el botín. Fueron en total 29 participantes, 20 de la categoría general y 9 categoría infantil, todos aplicando ingenio y muchas ganas por seguir en la tradición de dar a conocer a los piratas más reconocidos. Al final, en la categoría general fue Juan Carlos Acevedo quien se llevó el primer lugar y Miguel Ángel Sierra en la categoría infantil, el pequeño pirata del primer lugar. Con imágenes de Israel Vargas, Rocío Vivas, Noticieros Televisa. ¡Gracias!